Música Bueno mi gente estamos justo donde lo dejamos Esto está cada vez más emocionante Venga, a ver el coche Vamos Música Vamos Casi Vámonos los tejados que hay esta área, vamos a moverla, vamos ahí está vámonos venga, si es increíble ahí, pues hostia, no sé si lo existe había dos coches para elegir no sabía cuál daño mira los retorcidos, hijo puta, ahí va el otro a ver, aquí mismo que está, Jorge, por aquí ahí vamos a ver no 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 no, me odio cuando tú estás tan rápido ¿eh? ¡Gun it! ¿Estás seguro? ¡Fue! ¡He no está moviendo! ¡Va a seguir! ¡Fuck! ¡Cámon, Rory! ¡Fuckings! A ver... No me interesa ni el coche ni el charco porque nos hemos visto entrar, así que vamos del tirón a por ellos. Pero mañana vemos lo que pasa. ¡Esto está a tope! ¡Hasta mañana, people! ¡Sol! ¡No! robáis púúúúúu Adiós.